Hola, ¿supiste que nos vamos a cambiar a Canvas? Lo primero que haces es preguntarte, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a poder hacerlo? ¿Y cómo era que se llamaba? Canvas. Es tan fácil de usar que es el mismo sistema que están utilizando en Harvard, Yale, MIT y en varias universidades de Chile. Lo más bonito de todo es que puedes utilizarlo desde cualquier dispositivo con la misma calidad que desde un computador. ¿Necesitas enviar trabajos, tareas? Listo. ¿Necesitas descargar material de estudio? Fácil. ¿Ver notas? Simple. Y tus profesores van a poder hacerte correcciones por audio y video como si estuvieran ahí contigo. Así podrás aprender más donde quieras y cuando quieras. Por estas y otras razones es que estoy seguro que te gustará Canvas. Y mientras aprendes a usarlo, acá podrás aclarar todas tus dudas. ¡Bienvenido, Canvas! ¡Bienvenido, Canvas! ¡Bienvenido, Canvas!